Entidad Número 2 La Ventana Suena muy estúpido, lo sé Sé que una idea llamada La Ventana sana muy mal Pero no se preocupen, ese día es más inteligente que parece Toma meto La Ventana con su número 2 se tiene un aspecto de Ventana, obviamente No sabe ser única, cerca de las paredes, no hay buenos callejones cerca de los humanos Y ese día intentará atraer a los humanos mostrándole imágenes o paisajes del monasterio o alguna cosa relacionada Pero eso no es todo, además de usar imágenes o paisajes más o también usa sonidos que usará para atraerlo Y cuando esté lo suficientemente cerca, la Ventana lo suicionará para llevar la ventana suya La Ventana puede generar sonidos familiares o sonidos de hueco Y se preguntaron, ¿Por qué? Pues básicamente, las Ventanas cuando atrapan a una víctima Esa víctima puede seguir viendo de la misma perspectiva de la Ventana El problema es que no se pueden mover Y en hacer nada más, solo mirar Pero todavía con hacer sonidos Y esa es la estrategia que usa la Ventana Al capturar a una persona Hace que esa persona intente llamar otra vez a otra para que pueda ser liberada La persona que se ha traído por la Ventana es atrapada Y la persona que está atrapada es liberada Es básicamente un círculo sin fin Por esa razón, lo más comprensible es evitar estar cualquier tipo de Ventana En especial si te encuentras en niveles con casos Fíjate bien en las ventanas y en los sonidos A ver si concuerden con lo que ves y no te acercas a ningún daño Y aunque veas a una persona que está atrapada y en una ciudad No lo hagas Lo único que conseguirás es que la atrapen a ti mismo Ese día ha ocurrido a un hombre estúpido Es bastante interesante Imagina una Ventana que es capaz de atraparte Una Ventana que la atrapa y te obliga a atraer a otras personas para liberarte Si no ha sido un círculo sin fin Es como una atrapa para rotones Y antes de terminar con la setia, digamos algunas curiosidades Esa Ventana puede ser los niveles 1, nivel 13, nivel 9 Únicamente en casas y nivel 11 Y lamentablemente no hemos empezado a pasar con la Ventana Sino que también puede ser como forma de ventanilla, trampilla Cualquier otro elemento que tenga forma para Así sigamos creciendo Voy a hacer la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!